Música Muy bien gente, estamos aquí en el Fuegan Y en este video estamos en Warbox Es un juego que he visto en Steam y tiene muy buena pinta Me dijisteis que subiese más variedad Así que voy a intentar traer más juegos Diferentes del tipo Me busco en Steam y este juego me ha resultado Un poquito interesante porque es de crear como tu mundo Crear personajes y que los puedes destruir Y así, hoy vamos a probar el juego No lo he probado, como veis aquí pone el Hola soy el oso O sea, es el tutorial básicamente Vamos a ver que dice, aquí es un juego sobre la creación y destrucción Es decir, creamos el mundo y lo podemos destruir Así que ese va a ser el tuyo, creo el mundo y lo destruyo O algo así Vale, los controles son simples, subimos el flecha ratón para mover la cámara QE para controlar el zoom Vale, QE para controlar el zoom O el 345 para seleccionar los poderes y la tabla Vale Hay muchísimos, te dejo experimentar Disfruta el juego del creador Vale Nos deja experimentar Ahora básicamente esto nos deja experimentar Así que vamos a experimentar Por ejemplo, vale, esto podemos crear Si yo por ejemplo puedo poner aquí tierra Como hoy puedo poner aquí tierra Y si quiero pues poner otro tipo de tierra Mira, tierra vas Oh, mira, se puede poner diferente tipo Arena No sé qué, vale Pero como puedo poner Eh, civilizaciones Mira, aquí podemos poner reinos, vale Animales Destrucción No, la destrucción la vamos a ver luego Por ejemplo aquí hay un montón Buah, es que hay un montón de cosas Esto hay que verlo luego Otros poderes y varios Vale, pero yo quiero empezar un nuevo mundo Vamos a crear un nuevo mundo Vale, va a ser el tamaño del mundo va a ser estándar Y las pequeñas, no puedo ponerle menos Uy, vale, 16, no ¿Cómo lo bajo? ¿Cómo lo bajo? Vale, vamos a ponerle 7 Formas aleatorias 0 No se puede poner 0 Quiero hacer yo las formas Vale, eso es Vamos a poner nosotros No, las formas no Las formas de este vídeo va a ser de formas de 5 formas Va a ser menos islas Vamos a poner menos islas 5 Vamos a poner 5 islas, vale Joder, tío Vale, son de 30 Vale, 5 islas Vamos a poner 5 formas aleatorias Y nivel de agua Vamos a poner 10, vale Eh Ah, mi amor Crear el mundo preferido Bueno, vamos a darle a crear Vamos a darle a crearlo Y a ver qué tal sale Vale, este es el mundo, vale Esto Se me ha ido la mano Estas son las islas Y aquí vamos a crear nuestro reino Vamos a hacer civilizaciones Vale, como estáis viendo En este mapa Ya hay cosillas por aquí Hay cosas moviéndose Mira, aquí hay gente moviéndose y tal Estos son animales No tenemos civilización Así que nos vamos a venir por aquí Y vamos a poner por aquí humanos, vale Vamos a poner por aquí algún que otro humano Vamos a poner Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Esto por aquí Y aquí va a haber unos cuantos humanos Vamos a hacer por aquí ahora Elfos Vamos a poner esta isla Que vaya a bastantes elfos Y en esta de aquí va a haber Orcos, venga En esta isla va a haber muchos orcos Quiero saber cómo reaccionan A ver cómo funcionan No sé si se puede poner esto a más velocidad Vamos a ver qué hacen, eh Mira, aquí ya están empezando a construir Su hoguera, sus cosillas Vamos a ponerles por aquí animales También vamos a poner algún que otro animal Vamos a poner aquí Venga, un búfalo Vamos a poner por aquí Venga, va a haber cuatro búfalos Aquí también va a haber búfalos Esto te crea en tu mundo Y a ver qué hacen Mira, aquí como veis Hay cada reino de diferente Y están generando sus cosas Aquí hay islas Que básicamente nosotros Directamente la podemos conectar Vamos a conectar Con tierra plana Podemos conectar Mira, esto Va a estar conectado con esta isla Entonces así ya pueden conectarse Con esta isla Y estos van a estar conectados A esta isla Y a esta de aquí A ver si hacen algo No sé si así están conectados o no Lo vamos a probar Como veis Poco a poco ya van avanzando Sus cosillas Por ejemplo Si ponemos Vamos a poner más criaturas Vamos a poner más cosillas Como puede ser Ningunos No, porque Ningunos aquí No queda muy bien Vamos a poner por aquí Más humanos Vamos a poner más humanos A ver lo que hacen Y vamos a poner aquí Un enano A ver lo que hacen Lo han reventado chaval Lo están reventando Lo están reventando Mira como pelean Lo han matado Eso es a ver como funcionan O sea, como veis Van a ir poco a poco Expandiéndose Haciéndose más grandes Haciéndose Su imperio, ¿no? Y cuando tengan todo su imperio Mira, como aquí veis Está creciendo Luego les podremos destruir Con estas armas Que lo vamos a hacer luego Claramente Pero vamos a crear Este mundo Y lo vamos a explotar Haremos más videos Si queréis Porque tengo muchísimas Ideas pensadas Tengo ideas Pues poner aquí Un humano Otro humano O cosas así Así que tiene muy buena pinta Este juego La verdad que está muy guapo No sé cuánto cuesta Creo que son 20 euros O 25 euros en Steam No está mal Y poco a poco Como veis Van creciendo Vamos a poner más elfos aquí Para que vayan haciendo más cosas Y vamos a poner Algún que otro orco Vamos a poner más orcos Porque quiero saber Si avanzan o no Quiero saber si llegan A esta isla o no A ver si avanzan A esta isla, tío Estaría muy bien Que fueran a la isla Y conquistaran todo Pero bueno Estos también Harán sus propios barcos Y todo Así que está bastante guay También mía Le podemos poner más velocidad Que eso está muy bien Que no lo sabía Vamos a ponerle un por tres Por ejemplo Miren cómo se mueven ahora rápido Ahora sí que podemos ver Cómo van a avanzar más rápido A ver los orcos Cómo van Los orcos como veis Bueno Van un poquito lentillos Vamos a poner animales Por aquí Porque búfalos Creo que no hemos puesto Así que vamos a poner Bastantes búfalos A ver qué hacen los orcos Están luchando contra ellos Pero no sé si conseguirán matar Vamos a poner aquí un oso Y por aquí también Vamos a poner dos ositos A ver qué hacen contra los osos No sé si pelearán o no Pero no sé si los elfos morirán o no Pero bueno Mira como veis los orcos Mira aquí están construyendo Un montón de cosas Esto va a ser interesante Vamos a poner aquí Una montañita Vamos a poner aquí montaña A ver lo que hacer Esto es una montaña Que he construido Colinas no voy a construir Cierramos cosas Vamos a construir aquí Cierramos cosas A ver si ellos van A ver si ellos van A venir hasta aquí o no Porque ya veis todo lo que tienen que expandir Que es un montonazo A ver qué Mira, mira, mira Los elfos ya tienen toda su isla Los elfos ya tienen toda su isla Prácticamente conquistada No sé si le puedo poner tierra o algo Árboles Árboles mejor dicho Vamos a intentar poner árboles Mira vamos a poner aquí Algún que otro arbusto Mira, mira, mira Ha caído arbustos Mira, mira, mira Mira, mira Vamos a poner arbustos y cosas así Vamos a poner por aquí esto Aquí también le vamos a dar unos arbustillos Para que vayan creciendo Porque mira como van ya Mira, mira, mira Como están conquistando estos ya Estos están conquistando a toda leche Vamos a poner por aquí alguna mina de minerales Como puede ser de piedra Vamos a poner aquí un poquito de piedra ¿No? Y también de oro También vamos a ponerle un poquito de oro Pero si quieren diamante Van a tener que venir a esta isla de aquí Vale Tendréis que buscar la vida Lo mismo para vosotros Os voy a poner un poquito de piedra Por aquí Os voy a poner oro Pero el oro va a estar por aquí Que vais a llegar enseguida Y el diamantito si queréis Va a tener que llegar hasta aquí Y lo mismo para vosotros Bueno, es que vosotros les deis toda isla Vamos a ampliarles un poquito la isla Estos porque ya me están dando hasta pena tío Vamos a ampliarles así la isla Para que puedan conquistar un poquito más Y se haga más grande Porque es que si no Son un poquito mierdas ¿No? A ver si lo conquistan rapidito Mira, está muy cerca esto Está muy cerca, está muy cerca Vamos a limpiar Limpiar un poco Vaya Agua, agua Vamos a poner agua Oceano profundo Vamos a poner aquí oceano profundo Uh, mamá Mira el oceano profundo A ver cómo va Ojo, mira, mira Cómo están conquistando Mira, mira, mira estos ¿Cómo han hecho todo esto ya tío? Pero si son increíbles ¿No? Están por tres ¿Eh? No están por cinco Si lo ponemos por cinco Iría mucho más rápido Vamos a intentar poner aquí unos enanos A ver qué hacen los elfos Contra los enanos Vamos a poner tres enanos He sacado tres enanos ¿Sabes qué hacen? Están peleando entre ellos Pero no sé si van a conseguir ganar De sobra Son muchos elfos Están preparados Están muy bien tío Mira los surcos ¿Eh? Yo creo que van a ganar los surcos Luego ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a poner una isla aquí en medio Y van a tener que venir todos O sea, literalmente los humanos Tienen la llena más grande tío Y mira cómo van Ya van muy bien tío Los humanos van muy bien ¿Eh? Vamos a poner un par más por aquí Para que vayan conquistando más Pero ya van muy bien los humanos Vamos a sacar unos bandidos A ver lo que hacen estos Contra los bandidos Como veis Que destruyen los bandidos Destruyen Mira, 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 mira ¿Cómo destruye el bandido? Ojo, ojo Lo ha matado Menos mal que lo han matado chaval Voy a tener aquí un par de bandidos ¿Eh? ¿Vais a tener vosotros dos? Ah, los surcos están fuertísimos tío Si vosotros se los saco dos ¿Qué pasa? O sea, mira los elfos tú Los elfos van ya ciclados Van a tope tú Los elfos ¿Pero qué pasa si de repente Hay un relámpago aquí? ¡Oh! Que ha caído otro ¡Qué guapo! ¡Uh! Pobres humanos chaval Uh, chaval Mira, han perdido ¡Ustras! Están aquí a punto Aquí igualdad Aquí igualdad Si le cae a uno Le caen a todos Toma, aquí también Si pongo un mago de blanco ¿Qué era el mago blanco? A ver Es que hay muchos surcos tío ¿Quién sabe qué isla va a ser La primera en luchar tío? Uh, mira cuántos ¡Ustras! Es que hay muchos enemigos Un gusano Una niña gigante Una hormiga negra Vamos a poner una hormiga negra ¿La ha matado? Sí, la ha matado La ha matado muy mal ¡Uy! ¡Mucho mal! Dito divino Buah, tenemos un montón de cosas, eh Terremoto ¿Te ponemos un terremoto? Va a haber un terremoto aquí No sabía que hacía eso el terremoto, chaval No sabía que hacía eso No sabía que hacía eso A vosotros os va un tornado El tornado El tornado tampoco ha hecho mucho El terremoto ha hecho ¡Ustras! 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 Ya no, ya, párate Tornado, ya, 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 ya Cálmate Cálmate, tornado Se quita solo el tornado Por favor, dime que sí Lluvia Vamos a poner lluvia A esto le va a caer lluvia No sé para qué hace esta lluvia Pero bueno Lluvia, lluvia, lluvia Enemistad Que todos los reinos son enemistad Todos Todos son enemistad, eh Todos, todos, todos Obliga a un reino a ganar la guerra a otro Quiero que tú inicies la guerra No se echa aquí fertilizante Porque a esto le estoy jodiendo A esto le estoy jodiendo A esto le estoy jodiendo tú Es que estos tienen muy poca isla, tío Le voy a agrandar un poquito más la isla Vamos a hacer así Mira, estos tienen ahora mucha más isla A ver cómo conquistan Estos no han conquistado esta zona, eh, aún Ah, claro, que no pueden llegar Vamos a hacer así Y así pueden llegar Vamos a poner que haya riesgo de lluvia Ojo, las nubes, chaval Ojo Tornado y todo, eh O sea, salen muchas cosas, tío Lluvia de ácida Lluvia de nieve Por aquí va a haber lluvia de nieve Ojo, ojo, ojo Se congelará todo ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Además se pone blanco ¡Está guapísimo, chaval! Mira cómo se pone blanco, chaval Porque ha pasado una tormenta de nieve Esto le va a pasar una tormenta de fuego A ver lo que hacen estos La he liado Porrecillo, le vamos a echar una mano Vamos a echarle una mano a estos, tío Vamos a echarle unas manos, tío Me he pasado, me he pasado No sabía que hacía tanto No sabía que hacía tanto esto, tío Vamos a ayudarles un poquito, anda Vamos a poner aquí más orcos Porque si no No sabía que hacía tanto No sabía que hacía tanto Vamos a poner tierra, vamos a poner tierra, anda Vamos a poner tierra así Vamos a poner más velocidad Y quiero saber cómo se ve esto Vamos a poner por 5 ya Vale, vamos a unir Que se puedan unir a esta isla de aquí No, vamos a hacer aquí una isla Aparte A ver si llegan aquí Una islita aquí, súper guay Vamos a poner Dos cosas, a ver Dos cosas Ahí Vamos a dividir un poquillo Aquí vamos a poner Algún que otro animal Vamos a poner, por ejemplo Vaquillas Vamos a poner también Gallinas Y quiero poner aquí que haya Fertilizante Vamos a echar fertilizante Que crezca todo bien Vamos a echar fertilizante Vamos a echar esto Para que haya un poquito de todo Vale, aquí vamos a echar esto No sé por qué esto no lo han conquistado todo, tío Hmm Qué raro, ¿no? Que no hayan conquistado un todo, tío Mira cuántos elfos son, eh Mira cuántos elfos son, tú Este es como el capitán, chaval Que les indica todo donde tienen que ir Si ponemos un volcán Quiero probar a poner un volcán aquí ¿Qué hace el volcán? Nada Bueno El volcán ya vemos lo que es, vale Para un futuro Mira, mira, mira El primer barco Aquí lo veo Aquí está el primer barco Y este barco lo van a utilizar seguramente Que para o llegar a esta isla de aquí Que hay un volcán Que no van a poder hacer nada O se van a atacar a algún sitio Lo que voy a hacer ahora es Básicamente vamos a crear una isla aquí en medio Y vamos a juntar las islas Y que se peguen Vamos a poner aquí una islita ¿Vale? Más o menos que estén todos igualados Así, grandecilla Vale, no, me he pasado ahí Vamos a poner más profundo Así Y vamos a poner un poquito más así Más amplio Y ahora vamos a unir todo Vale Vamos a unir todo Vamos, hacemos así Corre Hacemos así Perfecto Y hacemos así Quiero saber quién gana Se van a pelear todos Se van a pelear todos Y quiero saber quién gana Quiero saber quién gana Quién gana, quién ganará Quién ganará esta guerra Quién ganará, mira, mira, mira cómo se pegan Mira cómo se pegan Dios Mira cómo se pegan Mira cómo se pegan Ahora los orcos llegan También mira cómo se están pegando todos, chaval Increíble, increíble, increíble Increíble Vamos a sacar aquí a algún bicho Corre, corre, corre Eh, ¿dónde está? Aquí Vamos a sacar Un zombie Vamos a sacar para los zombies Es lo que hacen los zombies Mira, 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 mira Eh ¿Estos son los humanos? Joder Si no hay casi no Vamos a exterminar a los elfos ya Extrimiremos a los elfos Extrimiremos a los elfos, chavales Vamos a exterminar a los elfos Los orcos Los orcos Ojo Estos son los orcos Mira cómo ¡Uah! Los humanos, chaval Mira cómo avanzan los humanos, eh Están avanzando sin parar Mira, mira, mira Mira cómo está haciendo todo Le están reventando Los humanos le están reventando Mira los humanos, chaval Estos son zombies Cómo le están reventando los zombies, tú Pero ha llegado la hora Ha llegado la hora De sacar la artillería pesada Poderes destructivos Vamos a ir probando Una dinámita así, básicamente Vamos a probar Aquí, una dinámita ¿Esplota esto? No, no Sí, no No tiene la vida Explotará O cuando explota Fuego Uy Se me ha caído fuego aquí Me dudo porque Han exterminado ya a todos, tío Han exterminado a los A los elfos Han exterminado a los elfos No Repo a los elfos He visto por aquí Dinámita Con Contemporalizador Vamos a hacer así Uf, me he pasado Bueno, tampoco he sido tanto Tampoco he sido tanto A ver, quiero lanzar Una bomba de agua No sé qué hacer una bomba de agua No voy a probar todo en este episodio No vamos a probar todo en este vídeo Ah, vale Guay A ver, me gustaría mandar Un fusible A ver, ¿qué hace esto? ¿Cómo? ¿Qué hace eso? No sé Fuegos artificiales Esto es Eh, vale Mira el espectáculo Vale, hacemos así Y ahora si yo tiro Un poquito de fuego Que lo hemos visto aquí Esto debería de encenderse ¿No? ¡Ojo! Qué guapo, ¿no? Está guay Está guay Pero ya vamos a ir con la matralla ¿No? Vamos a reventar ya todo esto Vamos a tirar una bomba A este Aquí ¡Dios! Qué guapo, chaval ¿Una granada? Vamos a ir No voy a probar todo, ¿eh? Como he dicho Vamos a tirar ahora Bomba No Meteorito Vamos a tirar un meteorito Pequeña roca de espacio advertencia Podría matar Se aterriza A ver Vamos a tirarlo aquí en medio Si lo tiro aquí en medio Radio térmico Aquí Ah, lo muevo yo Pa, 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 pa Qué guapo, ¿no? A ver Esto explotará a todo el mundo, ¿no? Y matará a todos ¡Dios! Qué guapo Vamos a tirar dos Pa Ah, está de locos Mira, solo quedan zombies, chaval Solo quedan zombies Vamos a reventar a todo el mundo Vamos a reventar a todo el mundo Vamos a coger la mayor bomba nuclear que hay aquí Que supongo que será esta Y vamos a tirarlo por todo el mundo A ver Vamos a reventar a todo el mundo Orcos fuera Orcos fuera Orcos fuera Tu, 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 tu Reventamos todo Vamos a reventar todo Reventamos todo, chaval Bu, 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 bu Mira qué guapo Mira cómo sigue la explosión Flotamos todo Bua, laco Qué guapo, chaval Está muy guapo el juego, ¿eh? Está muy bien, tío Está muy guapo Vamos a hacer muchas cosas Pues básicamente el vídeo va a acabar por aquí Si queréis más juegos de este tipo Bueno, este juego si queréis lo voy a subir más O sea, todo ya hay ideas pensadas para grabar O sea que lo vamos a subir más Pero si queréis pues que haga alguna cosa en este juego O diferentes juegos Dejadme en los comentarios Porque si estoy mirando en Steam Qué juegos jugar Pero es que no me llama mucho la atención Muchos Además que todos son muy caros Así que dejadme vosotros en los comentarios Qué tipo de juegos queréis que suba Y así los puedo subir Que os gusten a vosotros Pero básicamente el vídeo va a terminar por aquí Haremos más vídeos de este De creando mi mundo y disfrutándolo Este va a ser el primer episodio Pero no va a ser una serie Sino que lo subiré de vez en cuando Cuando me aburra O cuando me apetezca crear una civilización Y matarlos a todos Pues lo haremos Y además que podemos crear nuestro propio mundo Así que pues crearemos igual Y definir las islas y cosas así Así que el juego está bastante completo Así que por aquí voy a terminar el vídeo Espero que os haya gustado Si le comentéis a ver Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!